La Organización Mundial de la Salud anunció hoy que mantiene la emergencia internacional por la pandemia del COVID-19 en vigor desde enero del 2020, pese al descenso continuado de las muertes por esta enfermedad, que ya no van asociadas a ascensos puntuales de contagios. El virus corre libremente y los países no están gestionando eficazmente la carga de la enfermedad en función de su capacidad, tanto en lo que respecta a la hospitalización de los casos agudos como al creciente número de personas con la condición post-COVID-19, a menudo denominada COVID-19. Me preocupa que los casos de COVID-19 sigan aumentando, lo que supone una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y los trabajadores de la salud que están al límite. También me preocupa la tendencia al aumento de las muertes. El Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió el viernes de la semana pasada y concluyó que el virus sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. Pese a ello, el Comité de Emergencia para la Pandemia, que se reúne cada tres meses y lo hizo el pasado 8 de julio por duodécima ocasión, concluyó que la pandemia sigue constituyendo un evento extraordinario que aún impacta de forma adversa en la salud global, subrayó hoy un comunicado de la OMS. El Comité advirtió que el descenso de los test en muchos países, debido a la proliferación de casos leves, está afectando a la capacidad de los expertos para analizar la evolución del coronavirus, pese a que la aparición y propagación de nuevas variantes podría suponer impactos sanitarios aún más graves a los actuales.